40 No, 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 ese no 15 Vale Marrón, vale Marrón, vale No, el verde ya lo has dicho, es marrón verde Cuenta del 100 al 1 en inglés No, del 10, perdón, del 10 al 1 Pero digo 10, 9, 8, 10, 9, 7, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 0 Venga, da igual Y otro, y otro T o 10 No, sonó en esto Gris Venga Rojo Hace un zombi Una hora 60 minutos así Copy No 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 Gracias por ver el video